Con música del cielo te canto madre mía, te canto en este día de amor y de alegría, te traigo aquí estas flores que son de mil colores, a ti mi madrecita que sufren mil dolores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Recuerda madrecita cuando yo era un niño, que siempre me miraba con todo tu cariño, que es día de los santos, donde está el globo a flores, la vela es que azucena, todas de mil colores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día.